Hola Ana. Hola Ori. ¿Dónde está? Tiene que escribir dónde está. Estoy en el centro comercial. Salitre Plaza. Salitre Plaza. ¿Dónde? En Colombia. Sí. Ajá, ¿qué más? ¿Qué fecha es hoy? Mayo 16 del 2016. Mayo 16 del 2016. ¿Y le gusta? Lunes, claro. Sí, está muy bonito. Nuestra próxima parada es Roma.